del arranque del torneo y desafortunadamente pues está el tema de Andrada, que no puedes empezar con tu plantel completo, aunque tienes gente con quien suplirlo, pero nos puedes platicar un poquito de qué sucede con Andrada, si va a estar de vuelta pronto y el caso de Hugo González que también lo registraron. El caso de Andrada sufre un golpe dentro del último juego contra el América de Cali y eso le ha impedido que a lo mejor que pueda trabajar normalmente. Ha venido llevando un proceso y ese proceso yo creo que para la siguiente semana ya está él en recuperación. A veces se exagera en los medios de comunicación, como es algo común en lo que tiene el jugador, pero sin embargo yo creo que ya la próxima semana está recuperado para poder participar. Lo seguiremos evaluando, por supuesto. Y bueno, el caso de Luis, lógicamente es un portero que conozco hace muchos años, he seguido su trayectoria, es un portero sumamente confiable, hay plena confianza en ese sentido, entonces no tengo ninguna duda para que pueda cubrir la portería en esta ocasión. Y el caso de Hugo, pues es un portero que pertenece a la institución, por tal motivo está trabajando en la institución. Sabemos y se ha hablado con él que ahorita no está siendo considerado con el primer equipo, así es que se seguirá manejando hasta que no sea alguna otra decisión que se vaya a tomar. Felipe Galindo, de Multimedios. Buen día, profe, Felipe Galindo, de Canal 6 Deportes. Preguntarle, hace algunas horas, el día de ayer fue presentado ya Joao Rojas, hoy se incorpora ya al equipo, cómo lo ha visto, qué le ha platicado del plantel, sobre cómo lo puede también utilizar ya dentro del terreno de juego, y si podríamos ver a Joao este domingo, o lo va a dejar a consideración de suya. El caso de Joao, ya sé que llegó, no lo he visto, no he platicado con él, así es que no tengo todavía ninguna comunicación, ya que ha llegado, ha hecho exámenes, y después ha ido a sacar lo que es la visa de trabajo. Entonces, se presentará, o estará ya de regreso el día de hoy, creo, y mañana a lo mejor ya se presenta con el grupo por primera ocasión. Entonces, todavía no hemos hablado, tendré que platicar el día de mañana con él para ver todo lo referente al aspecto físico, posiblemente si lo consideramos es para integración, entonces, y veremos si hay posibilidad, pero eso es en base a un diálogo. El orden de preguntas será según como levanten la mano. Erick González de Cancha. ¿Qué tal? Buenos días, por acá Erick González del Periódico Norte. Hoy preguntarle acerca de, ya se incorporó Rodrigo Aguirre, está por hacerlo Joao Rojas, y por ahí hablaba el presidente Duilio sobre la incorporación también de Germán Berterame, que todavía se encuentra negociando ese punto. Mi pregunta va más en sentido de que a diferencia del torneo anterior, se renovó totalmente el ataque. A usted, en ese sentido, ¿cómo lo deja, lo deja satisfecho las incorporaciones que tiene? Y, por supuesto, ¿cuáles son las expectativas de los delanteros para esta temporada? Sí. Sabiendo más o menos la problemática que tuvimos el torneo pasado, evidentemente, con la ausencia de Funes Mori durante todo el campeonato, tuvimos nada más un solo centro delantero fijo, diríamos, que era el caso de Vincent Jansen. Aunado a eso, que Vincent ahora salió, nos quedamos sin ninguna participación en el ataque, por tal motivo, se pensó siempre en tener a dos o tres elementos que puedan jugar en esa posición por la serie de partidos que vienen constantes y que necesitamos estar haciendo esos recambios para poder mantener lo que es la intensidad. Entonces, todos esos elementos fueron evaluados, visoriados, muy fijamente en sus características y también pensando también dentro de todo en la edad, que son jugadores jóvenes, todos, el mayor viene siendo de 27 años, el caso de Aguirre, que es un hombre ya más maduro en sus pensamientos todavía y el caso de los otros dos elementos también son dos jóvenes que tienen proyección, tienen mucho crecimiento y que incorporándose con nosotros nos van a dar muchísimo que son muy buenos jugadores. Entonces, siempre se pensó la problemática del equipo siempre fue en la parte del ataque. Hoy día creo que con eso vamos a redondear y complementar muy bien el equipo. Alejandra Delgadillo de Fox Deportes. Buenos días, profe. Quisiera tocar el tema del próximo rival que es Santos Laguna, que si bien vimos en el partido de pretemporada el resultado no reflejó lo que sucedió en el campo ya que fue gran factor el portero del Santos Laguna. ¿Qué estrategia manejar para este domingo sabiendo que hubo muchas llegadas y si acaso Santos tuvo tres fueron los goles que anotaron y cómo manejarlo para salir avante ante esta primera jornada? Santos metió un gol nada más y creo que tuvo una o dos llegadas a lo máximo, pero a final de cuentas se gana con goles. Nosotros generamos muchas situaciones de goles reales, oportunidades muy, muy claras y creo que una participación es obvia en ese partido el portero fue el héroe por parte de ellos. Ahora pues veremos que tenemos que corregir esa parte de la definición. Hemos venido trabajando bien con la mancuerna que se ha venido realizando con Funes y con Rodrigo Aguirre. Han mejorado considerablemente elementos como Ponchito González, como lo que es Pizarro, Héctor Moreno y el mismo Romo que no tuvieron una gran campaña. Hoy día creo que se ha incrementado la fuerza en estos elementos y nos han venido a aportar más y ya sé el equipo se descarga mucho más no nada más en lo que fue el torneo pasado con Campbell, con Vincent y con Maxi. Hoy día está más recargado porque los demás elementos están en muy buena posición. Creo que va a ser diferente, va a ser un partido distinto, peleado porque la táctica o la estrategia que maneja el equipo de Santos es la presión buscando el error, buscan pelotazos y busca el error, entonces sabemos a lo que va a jugar. ¿Más preguntas? Seguro Hernández de Posta y Erick Rodríguez de ABC Deportes. Profesor, está todavía pendiente la llegada de Erick Rodríguez de ABC. de Germán Berterame, ¿le inquieta que pueda tardar incluso que porque decía Duilo, hay uno que sigue negociando que no pueda darse, ¿es algo que le inquieta que tarde en llegar o que no pueda darse esta negociación? No, no, no me inquieta más o menos porque sé cómo está todo, entonces no me inquieta en lo más mínimo, entonces estamos nada más esperando tiempos específicamente. buenos días, buenos días, profesor, Saida Hernández de Posta Deportes, hablando un poco de usted, empieza un nuevo torneo y de los técnicos que van a iniciar este apertura 2022, usted es el de más experiencia, el más ganador también, el más exitoso, ¿esto le da alguna ventaja, lo motiva, le mete presión? ¿Qué representa para Víctor Manuel Bucetich estar en esa posición de los 18 entrenadores que van a iniciar el torneo? Pues me da mucho gusto porque mantenerse en esta posición durante un periodo largo no es fácil, hay mucha competencia, hay muchos intereses, hay muchas cosas y mantenerse permanentemente luchando precisamente en base a tantos movimientos que se dan en cada torneo, pues eso me da mucha alegría, ¿no? Y bien lo dices tú, el de más experiencia, que es distinto, ¿verdad? Pero, este, simple y sencillamente creo que lo que he aprendido a través de estos años me da la tranquilidad de saber más o menos cómo actuar, ¿no? En cada uno de los momentos y ese oficio, esa experiencia nos permite en un momento poder sacar a lo mejor más beneficio para lo que es la institución. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Buenos días, Erick Melchor de Horas Auro Deportes. Preguntarle, profe, ¿siente que tiene plantel completo o tiene todavía algunas llegadas pensadas en su mente o si tiene plantel completo? Gracias. No, ahorita yo creo que con las incorporaciones que están, que ya se incorporó otro más, ahorita son dos con Rodrigo y lo que es Joao y con la otra incorporación que es la que hemos esperado es lo que siempre solicitamos, tres incorporaciones y estamos muy firme en esa idea y en ese concepto y además hemos elegido a los hombres por las características que sentimos que se adaptan para el estilo de juego de nosotros y que son complementarias para las diferentes posiciones. Sergio Treviño y después el Diego Medina de Tudeno. Profe, nomás, digo, saliendo un poquito del tema de rayados, ahorita que he hablado a mi compañero de la experiencia, de la experiencia que tiene usted al mando de los equipos y demás, por primera vez en mucho tiempo, más de 20 años, no va a empezar una liga, un torneo con el Tuca Ferretti dirigiendo, ¿qué opinión le merece esto que el Tuca después de mucho tiempo no va a estar dirigiendo en el fútbol mexicano? Bueno, yo creo que esto a final de cuentas es una decisión personal porque él podía haber continuado, entonces es una decisión muy personal y desde mi perspectiva por tantos años y tantos logros que ha tenido Ricardo, creo que cae perfectamente bien esta pausa, a él le caería muy bien para reflexionar, descansar también por un lado y después llegar con nuevos bríos si es que así lo desea. Adelante, Diego Medina. No vino. Aquí estamos, gracias, gracias, buenos días profesor Bucetich. Una pregunta, profe, ¿le mete un poquito más de presión o obligación este plantel y los tres refuerzos y la incorporación de Funemori que bien lo han dicho que es como un refuerzo más para las necesidades que tal vez va a tener un poquito más de presión usted porque antes lo que hiciera iba a mejorar como venía Monterrey y si tiene alguna opinión profe de lo que sucedió lamentablemente con México Sub-20 que queda fuera del Mundial y de París 2024? ¿Cuál es su opinión sobre el fracaso? Correcto. No, yo creo que al contrario al tener un plantel con muy buenos jugadores eso me da a lo mejor más tranquilidad me da más certeza de lo que se puede hacer esto no quiere decir que se vaya a dejar de trabajar al contrario creo que se va a trabajar con mucho más ahínco y con más precisión en lo que estamos buscando entonces esto me da mucha tranquilidad en esa parte y creo que al contrario voy a disfrutar el día a día como siempre lo he hecho en esta profesión y seguiremos buscando como siempre los objetivos que en todos los equipos donde hemos militado pues siempre se buscan los resultados así es que seguiremos con esa línea del otro lado con la que la selección yo creo que se tiene que hacer un análisis muy bien concretamente creo que Luis Pérez es un técnico joven que tiene que seguir en ese proceso no no se le puede criticar tan tan a la ligera hay que ver muchas cosas que que es lo que se hizo bien que es lo que se hizo mal entonces yo creo que se tiene que hacer un análisis muy profundo hoy día vemos por ejemplo que nuestro país es muy dado a tener imitaciones de corrientes de tipos de trabajo que se llevan en nuestro país y en la selección que se están llevando creo que vemos hacia abajo hacia Sudamérica y no hay ningún cambio en Sudamérica siguen existiendo los técnicos de Argentina de Brasil siguen de Uruguay que son los que han llevado siempre el continente americano vemos el crecimiento también del fútbol americano el AMLS y creo que también para nosotros puede ser una corriente a seguir ya que tienen cuentan con mucha tecnología y son muy estructurados en sus trabajos y van sacando lo mejor y van haciendo lo que les pertenece de acuerdo a la región donde están entonces creo que eso es algo que se tiene que evaluar muy bien y ver exactamente dónde están los errores porque normalmente siempre se señala al técnico y hay que ver si las elecciones o selecciones en un momento dado de la elección de jugadores hay muchos compromisos con representantes por meter a sus jugadores hay mucha mala programación creo que se tiene que hacer un balance y un análisis muy muy profundo y saber elegir correctamente porque a veces se juega mucho por medio el fútbol mexicano y a veces son intereses de algunas personas que pueden estar involucrados ahí y suscríbete